Cuatro paredes, silencio y un ring con flores de viejo papel Muebles y libros, recuerdos de nuestro amor, nuestro ayer Fiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a reír Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti Ven, aquí siempre estaré, la esperanza cambiaré por fe Tu regreso esperaré Mira ese techo que siempre nos contempló, habla en silencio de ti Mira esa puerta que un día dejó un adiós tras de sí Fuiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a reír Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti Quiero que ahora me enseñaré En sus horas llegaré hasta aquí Y tus labios me enseñaré Ven, aquí siempre estaré Soy la misión Nada cambió Ven, aquí siempre estaré Ven, aquí siempre estaré La esperanza cansaré Y te abriré Perdón Y tu regreso esperaré Tu fuiste un sueño de felicidad Eres sueño de mi soledad Vuelve pronto, dejaría de andar En mis brazos puedes descansar En mis brazos puedes descansar